Guaraguapapa Su mujer y tres muchachos La hierba su medicina Y al brujo Antonio su médico Y un día miró a Caracas En la pulpería del pueblo En un almanaque de esos De la Criole Petroleum Corporation Quiso venir a Caracas Vino a Caracas Ruperto Lo ayudó al capitalismo Lo ayudó a construir su rancho Con latas vacías de Pepsi Cola Con latas vacías de Movileso Y le puso como techo Un afiche de la Ford Company Es fácil tener un Mustang Guaraguapapa Se le enfermó su muchacho El más pequeño de ellos Y el más grande de sus sueños Bajó a la ciudad Ruperto A buscarle algún remedio Y se le murió en la cola Se le murieron sus sueños No tenía para enterrarlo El desempleado Ruperto Y buscó robar a Ruperto Para llevarlo al cementerio Aprezaron a Ruperto La policía siempre es eficiente Cuando se trata de los pobres Vinieron los curiosos Y gritó uno de ellos Policía deja si hombre No lo ves que está llorando No lo ves que quiere irse Con su muchachito muerto No lo ves que quiere irse Corriendo tras de sus sueños Hace tiempo no lo veo Pero mi pana me dijo Que lo vio buscando tablas No pa' enterrar un pequeño Sino pa' enterrar un viejo Pa' enterrar el capitalismo El causante de los males Que está sufriendo mi pueblo A llevarlo al cementerio Que construyen los obreros Guaraguapapa 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 Échale bolas Ruperto Guillo Ruperto Que la lucha te liberará Mucho Guillo Ruperto Lucha Ruperto Con la lucha La lucha no más Mucho Guillo Ruperto Lucha Ruperto Con la lucha La lucha no más Échale bolas Ruperto Lucha Ruperto Que la lucha te liberará Por tu madre Ruperto Lucha Ruperto, por la lucha, la lucha no más Mucho guillo Ruperto, lucha Ruperto Que la lucha te liberará Guaraguapapa, que la lucha te liberará